Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver potencia eléctrica, calor generado por la electricidad circuitos eléctricos, bueno, de todo un poco Imagínate que tenés una pava eléctrica que está conectada, por supuesto, a 220 voltios en tu casa Bueno, y resulta que la pava eléctrica tiene un consumo de una intensidad de corriente de 7 Amper Un poquito alta me parece, pero bueno, así te lo ponen Y un tiempo de 3 minutos Bueno, en esas condiciones, ¿qué calor produce? Bueno, en primer lugar tenés que sacar la potencia Mirá, la potencia la calculás como la diferencia de potencial o voltaje multiplicado la intensidad de corriente Sería 220 voltios por 7 Amper Y este resultado, que ya te lo calculo Es 220 por 7 Te da 1540 Estos son los watts de potencia 1540 watts Ahora, si vos querés saber qué energía produce esta corriente Tiene que ver con el tiempo Hacés la potencia multiplicada en tiempo Ahora, la potencia 1540 watts La vas a tener que multiplicar por el tiempo en minutos Viste que son 3 minutos Bueno, para pasar a segundos los 3 los vamos a multiplicar por 60 Y nos va a dar en segundos Ahí está 1540 por 3 entonces, que son minutos Pero por 60 cada minuto tiene 60 segundos El segundo nos da 277 mil Y la unidad de medida es el Joule En Joule medimos la energía También la medimos en kWh Así que bueno Esta salió en Joule Bueno, listo el primer problema Pasemos al segundo A ver qué tenemos para el segundo problema Tenemos un motor La batería del motor tiene 12 voltios El voltaje 12 12 voltios 5 amperes de corriente ¿Cuál es la potencia? Bueno, ya te dije Potencia 6V por I Son 12 voltios Por 5 amperes 5 por 2, 10 Me llevo 1 5 por 1, 5 La que me lleve 6 60 watts Es la potencia del motorcito Bueno, sencillamente multiplicas B por I Son 12 voltios por 5 amperes 12 por 5 me da 60 Y la potencia te da en watts Bueno, vamos a otra problemática Un auto prende las luces bajas Y las luces bajas tienen una potencia De 24 watts Y la intensidad Y 12 voltios 12 voltios es la diferencia de potencial A la que están sometidas las luces Me piden la intensidad de corriente Bueno, a ver, ¿qué digo? Digo que la potencia Es el voltaje por la intensidad de corriente La potencia son 24 watts Y 12 voltios Y 12 voltios tenés de Diferencia de potencial Quieres calcular la corriente Pasar los 12 voltios dividiendo Te queda 24 watts Dividido 12 voltios Y esto da, por supuesto, que 2, ¿no? Pero 2, ¿qué? 2 amperes Esa es la intensidad de corriente Que tenemos en las luces bajas Bueno, vamos a una estufa eléctrica A ver Vamos a una estufa eléctrica La estufa eléctrica tiene 2200 watts Cuando te dicen esto Por supuesto que es la potencia, ¿no? Bueno, 220 volts Ese es el voltaje Diferencia de potencial o tensión Que tiene la estufa eléctrica Bueno, quiero calcular La intensidad de corriente Bueno, ya te dije que potencia Es V por I O sea que si vos querés calcular La intensidad de corriente ¿Qué haces? El voltaje lo pasas dividiendo Te queda potencia Dividido Diferencia de potencial Son 2200 watts Dividido 220 volts Bueno 2200 Dividido 220 Es 10, ¿no? 10, ¿qué? 10 amperes Sigamos Vamos a ver ¿Qué resistencia tiene? Bueno, viste la ley de Ohm Que te dice que la intensidad de corriente Es Diferencia de potencial Dividido de resistencia Entonces Si querés calcular la resistencia Mándala para aquí La intensidad dividiendo Y te queda que la resistencia Es V dividido I Bueno El voltaje Es 220 Y la intensidad de corriente Es 10 amperes Así que la resistencia Vale 22 ¿Eh? De dividir 220 con 10 ¿22 qué? 22 ohms Ohms es la unidad En que se mide La resistencia Bueno Vamos a suponer ahora Que esta estufa eléctrica De 220 watts ¿Qué sé yo? Este 220 volts 10 amperes Bueno Vamos a suponer que funciona Por una hora Vamos a sacar energía Te dije que energía Es potencia Por tiempo O sea 2200 watts En una hora En una hora ¿Qué tiempo tenés? 3600 segundos Bueno Hagamos la cuenta Acordate que la energía Watt por segundo Da Joule Son 220 Multiplicado 3600 Y esto nos da 792 mil Joule Bueno Ahí presta atención a algo Dio un número muy grande ¿No? 792 mil Joule Es un número muy grande Por eso nosotros En electricidad Usamos otra unidad de energía Que es el kilowatt hora Mira como hacemos Ponemos En primer lugar La potencia en kilowatt Fijate que estos son watts Corre en la coma Tres lugares Y te queda 2,2 kilowatt Y el tiempo Lo ponemos directamente En horas Y ahora hacemos 2,2 kilowatt Por una hora Me da 2,2 kilowatt Hora Y así medimos La energía Muchísimas veces En electricidad Porque el Joule Nos queda chiquito Mirá lo que es el Joule Una estufa eléctrica 792 mil Joule En una hora Claro 2,2 kilowatt hora Si vos te fijás La factura de luz En tu casa Viene en kilowatt hora Bueno Vamos a ver un poquito De circuitos eléctricos Vamos a colocar Como tal cual Como tenés en tu casa Viste que tenés Todo conectado en paralelo Bueno Vamos a conectar 4 resistencias en paralelo Ahí viene La primera La segunda La tercera Y la cuarta resistencia Todas en paralelo Bueno A ver Acá tenemos 12 volt De diferencia De potencial O sea Las fuentes De 12 volt Y las resistencias Son de 3 ohms 4 ohms 6 ohms Y 12 ohms Bueno Vamos a determinar La intensidad de corriente En cada una Y1 Y2 Y3 Y4 ¿Qué dice la ley de ohm? Dice que la intensidad De corriente Es el voltaje Dividido la resistencia Entonces Y1 Va a ser La diferencia de potencial 12 volt Dividido R1 Que son 3 ohms ¿Cuánto me da esto? 4 amperes Bueno Vamos por I2 I2 Seguirá La diferencia de potencial Dividido la resistencia De 4 ohms Esto me da 3 amperes Vamos con I3 I3 sería 12 volt De diferencia de potencial Dividido La tercera resistencia Que es de 6 ohms Y esto me da 2 Acordate de ponerle La A de amperes Vamos por la última La I4 I4 es 12 volt Dividido la resistencia De 12 ohms Y esto me da 1 amperes Bueno Vamos a calcular ahora La potencia En cada una Bueno La potencia Viste que Dijimos que potencia Era sencillamente V por I El voltaje Por la intensidad De corriente O sea que la potencia En 1 sería El voltaje 12 volt Por la intensidad De corriente 4 amperes En la potencia En 2 Es el voltaje 12 volt Por la intensidad De corriente De 3 amperes La potencia En 3 Es el voltaje 12 volt Por la intensidad De corriente De 2 amperes La potencia En 4 Es el voltaje 12 volt por 1 ampera, bueno, esta es fácil esta da 12 watts bueno, 12 por 2 24, esta da 24 watts tenemos 12 watts, 24 watts bueno, acá 12 por 3 3 por 2, 6 36, 36 watts da esta, ¿no? y 2 por 4, 8 4 por 1, 48 48 watts bueno, fíjate quién es la mayor 48 watts, 36 watts 24 watts, 12 watts mirá la relación que hay mientras más chica sea la resistencia que está en paralelo, más potencia consume fíjate, esta consume 48 watts, esta 36 watts esta 24 watts y esta 12 watts a menor resistencia mayor es la potencia que consume la resistencia cuando están puestas en paralelo bueno, al estar en paralelo son independientes una de otra bueno, hagamos un último ejemplo último, 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 último ejemplo a ver tenemos un cable por el que circula una intensidad de corriente de 4 amperes en un tiempo de 10 minutos tiene una resistencia de 2 ohms bueno, vamos a calcular el calor generado en primer lugar vamos a sacar la potencia viste que potencia es B por I ¿no? potencia es B por I pero por otro lado si vos mirás la ley de Ohm la potencia es B por I no, si vos mirás la ley de Ohm viste que la intensidad de corriente es B sobre R o sea que si vos multiplicás I por R te da el voltaje ¿eh? diferencia potencial o tensión bueno entonces acá en lugar de poner voltaje vamos a poner I por R y esto por I ves que tenés el voltaje es I por R y después multiplicado por I bueno, ¿qué dice esto entonces? que la potencia es la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia ahí está te repito potencia es B por I voltaje por intensidad de corriente pero el voltaje por ley de Ohm es I por R ¿eh? I por R por I te da I cuadrado por R bueno a ver nos queda 4 amperes al cuadrado y por 2 ohms bueno 4 amperes son 16 amperes al cuadrado por 2 ohms 16 por 2 son 32 ¿no? 6 por 2 12 sí 6 por 2 12 6 2 por la 12 y me lleve 3 32 32 ¿qué? 32 Watt ¿eh? bueno vamos a ver en 10 minutos ¿cuál es el calor generado? bueno la energía es potencia por tiempo bueno la potencia son 32 Watt el tiempo son 10 minutos pero los vamos a pasar cada minuto a segundos así que vamos a poner 10 por 60 así ya lo pasamos al tiempo en segundos ¿eh? bueno a ver cuánto nos da hagamos cuenta son 32 por 10 y por 60 claro son 10 minutos cada minuto tiene 60 segundos 19.200 y como esa energía está en Joule bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me las sé llegar al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau ¿sabes?